La mayoría de prótesis biliar estos material desarrolló un colangioscopio que se puede poner a través, por dentro del canal del buhonoscopio o sea, colangioscopio ya hace tiempo que existe, hace muchos años lo que pasa es que siempre hay que utilizarlos son dos personas, son dos tubos y es muy engorroso entonces se desarrolló este colangioscopio que esto nos cogió antes de la época de la crisis y nos lo compraron Entonces os explicaré un poquito una de las utilidades del colangioscopio es en estenosis biliar es indeterminadas pues cómo nos puede ayudar esto Entonces bueno, ya sabéis que siempre que hay una estenosis biliar hay que hacer una buena historia clínica hay que hacer y ver si la presentación de eso es de benignidad o malignidad Si tenemos un paciente con una colestectomía previa hace cuatro meses y el paciente aparece con una estenosis y nada más podemos pensar que esto puede estar en relación con la cirugía Si el paciente tiene un cuadro tóxico y otro, pues bueno, sospechar un poco Hacer una analítica con C19-9-CEA, si sospechamos malignidad una ecografía, una colación reventar para ver vía biliar y luego podemos hacer una CPR, que al mismo tiempo es diagnóstica y terapéutica permite hacer una citología de la estenosis podemos hacer un estudio con mutación del carras del líquido pancreático y biliar que aumenta la sensibilidad de la citología y luego podemos hacer colangioscopia o según los hallazgos del escáner o resonancia se puede hacer una econdoscopia con función que permite hacer citología y luego con el colangioscopio podemos hacer una biopsia intraductal que aumenta sensibilidad y especificidad Entonces, cuando tenemos una estenosis biliar, bueno, pues aquí pues en la colangio remia, aquí veis una estenosis de un paciente que ha tenido una colexistitis que tiene una compresión biliar, ¿no? El milice O aquí veis una estenosis posquirúrgica Bueno, graba con las partes Esto es una foto que encontré, no es donde está en nuestro hospital Fue directo, ¿eh? No es de aquí Bueno, aquí veis una estenosis posquirúrgica Vale, aquí sí que hay las grapas Y aquí vemos el milice O sea, que esto lo podemos ver tanto con la colangio remia o con una CPR Si es para hacer diagnóstico, evidentemente no hay que hacer CPR Hay que hacer primero siempre una colangio remia ¿Vale? Es lo mismo Entonces, ¿qué pasa con una lesión biliaria interminada? Pues que conducen a repetir muchas exploraciones ¿Vale? Y ratarse el diagnóstico Son pacientes que se hacen muchos escanes que se hacen varios CPR o sea, que pueden hacer muchas exploraciones y al final, a lo mejor lo acabas diagnosticando pues al cabo de un año o no o no diagnosticar Entonces, claro, el retrasar todo esto lo que está haciendo es cambiar el pronóstico de ese paciente en el caso de que esa estenosis sea maligna ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de un paciente que es real, es de nuestro hospital Esto se ha sacado del SAT Llega un paciente que se empezó a ver en... A ver, esto va de altura aquí Se empezó a hacer en diciembre Aquí no está En diciembre, que aparece un señor que aparece con ictericia con la secolestasis en urgencias que se hace una ECO la ECO así no ve nada especial y de origen, pues, estudió ambulatorio En marzo se hace una colangio-RM el señor se hace una CPR que se ve una estenosis determinada, se hace tecnología y se hace la negativa Ya veis que se vuelve a hacer otra colangio-RM otra CPR, otra CPR escales, bueno, todo esto Total, que el señor al final se acaba diagnosticando y operando en octubre O sea, que desde diciembre del 2010 hasta aquí Ya veis que casi pasa un año Acabo saliendo una citología positiva para la denocación Entonces, a los ocho meses Todo eso lo que implica y el cambio diagnóstico Entonces, ¿cómo podemos hacer diagnóstico, no? O sea, obtener citología con la CPR Podemos hacer una citología con cepillo Que es pasar un cepillo Que hay cepillos que están preparados para pasar a través de la guía y coger células Esto tiene una sensibilidad muy baja ¿Vale? O sea, una citología negativa por una CPR no descarta nada ¿Vale? O sea, sale positivo sí que tiene mucho valor pero sale negativo no tiene valor porque es poco sensible Podemos hacer una biopsia ciega o sea, coger una pinza de biopsia y entrar a ciegas por dentro del cuerpo de coger ¿Vale? Pero también tiene una sensibilidad poco porque no sabes de dónde estás cogiendo la biopsia ¿Sale positivo? Pues sí Eso tiene mucha especificidad Podemos hacer las dos cosas podemos pasar un cepillo a hacer biopsia aumentas algo más la sensibilidad Se puede hacer también aspirar líquido o biliar para hacer citología también pero tiene muy poca sensibilidad Podemos combinar aspirado más cepillado 53% Podemos hacer cepillado a aspiración de biopsia O sea, vamos aumentando la sensibilidad a base de hacer varias técnicas Y lo que tiene un poco más de sensibilidad es estudiar la mutación del cargans y cercitología ¿Vale? Que se lo hacen aquí en bioquímica y esto aumenta la sensibilidad Entonces, la colágeno-partetoscopia perural pues es un sistema pues que permitiría entrar dentro de la viabilidad y coger toma de biopsias directamente de la zona de la astenosis aparte de ver la astenosis Aquí veis un esquema, ¿no? Que es el duodendoscopio ¿Vale? Que es visión lateral que da la papila y a través del canal del canal del duodendoscopio sería entrar otro tubo ¿no? El colangioscopio Esa es la imagen que se ve la viabilidad intrahepática Este colangioscopio que se llama Spyglass todavía está por acabar de... por perfilarlo bien porque da una imagen Esa imagen es fibra óptica y se ve como un punteado como un panel No es la imagen que ven ellos con el... Bueno, yo no la he visto nunca pero vamos, supongo que es tipo como las gastroscopias las cronoscopias ¿no? Que es una imagen níquida Este no Queda como esta especie de panel y la imagen no está níquida Entonces, esto está diseñado para que lo utilice un solo operador o sea, una sola persona ¿Vale? Pero eso no es el duodendoscopio Es como si fuera otro tubo que se acopla que se acopla al duodendoscopio Mide 10 frames ¿Vale? Ya sabéis, ¿no? que 30 frames es un centímetro o sea, es una tercera parte de un centímetro que se pone... Bueno, pues esto ¿Vale? Esto mide 10 frames Lleva unos mandos que se pueden mover entre los cuatro cuadrantes ¿No? Derecha, izquierda de arriba y abajo ¿Vale? O sea, tú tienes los mandos del duodeno más los mandos del duodendoscopio Tiene cuatro canales Un canal que va a la fibra óptica que es esto de aquí ¿Vale? Que es este amarillo que se ve por aquí Tiene un canal de trabajo que permite pasar una pinza y una guía pero no al mismo tiempo o sea, si tienes la guía de sacar la guía y vuelve a pasar la pinza y canal de lavado y aspiración ¿Por qué? Porque dentro de la guía biliar para ver algo tienes que estar todo el rato tirando agua ¿Vale? Que no sé si vosotros también Sí, tienes que estar todo el rato tirando agua Es como la sistoscopía ¿No? Todo el rato estás tirando agua Sí, exacto Todo el rato estás tirando agua si no la verdad es que no ves nada Esto aquí todo hay turbio y no acabas viendo nada Y la sonda de fibra óptica es reutilizable Esta sonda esto vale 4.000 euros ¿Y es desechable? No No, no Es que pregunto Reutilizable No, es que se vea como si fuera plástico Reutilizable Esto esto es un rollo O sea es una fibra ¿No? Que tiene una media dice cuando te la venden dice que dura entre 18 y 20 exploraciones Mentira 10 y gracias Sí, va bien Sí, entonces como tú lo vas utilizando es que se van rompiendo puntitos ¿No? Y van apareciendo así como esto y vas viendo menos Claro rompes una fibra de estas y bueno no sé te da un yuyo el que me dice socorro ¿No? Entonces todo esto lo han de mejorar ¿Sabes? Es como muy frágil todo ¿No? Además otro problema es que tú para mover esto arriba y abajo lo haces con la uña la uña si sabes que hay en el dondoroscopio que tiene una uña en la punta para mover el estintotón más arriba y abajo claro si tú con la uña mueves mucho y apretas aquí estás apretando y te cargas la fibra te quedas invernada bueno entonces lleva un sistema de digitalización que lo que hace es convierte la imagen óptica en digital se supone que Estados Unidos que es puesto un científico y que está muy interesante y bueno supongo que lo acabarán mejorando bueno pues en la estenosis maligna lo que podemos ver aquí cuando entramos en el colangioscópio es que la mucosa polilocal es irregular que hay una neovascularización no todo esto es típico la estenosis maligna entonces tiene una sensibilidad del 71% y una sensibilidad del 80-90% la estenosis maligna como aquí la imagen es un poco así la mucosa escolar es irregular no hay neovascularización esto es típico entonces esto permitiría bueno pues que en la estenosis y la energía indeterminada pues evitar tantas ¿no? tantas exploraciones innecesarias llegar a no retrasar el nóstrico esto es un estudio del año 2000 es que hay muy poquitos estudios de estos esto es del año 2011 el que utilizan estudian la sensibilidad y especificidad de las biopsias que hacen con la pinza la pinza del spy guy se llama spy bite ¿no? se llama así entonces aquí ven que para diferenciar malignidad de benignidad ¿no? en la que hayas estenosis que no fueron concluyentes ¿no? por la citología por CPR o biopsias fue del 82% o sea veis lo que aumenta la sensibilidad respecto ¿no? de hacer la citología así a ciegas y nosotros hicimos un trabajo que es modesto pero es una de las series más largas que hay en toda España aunque sea pequeñita que en pacientes que tenían estrés indeterminada y bueno teníamos 12 estenosis 9 fueron resolutivas se refiere a que tú llegases al diagnóstico no resolutivas en 3 pues una porque no pudimos entrar y otras porque bueno el paciente no se pudo entrar y como eran pacientes con alta avanzada patología asociada lo dejamos estar se hizo una litotricia y defectos de reflexión pudimos diagnosticar 5 ¿no? típicas estenosis que ves que no se habloqueas y cuando entras dentro ves que es una piedra ahí enclavada otras que un batallame coso esto fue un paciente de aquí que se diagnosticó de una neo de sí bueno o sea el cambio en terapéutica fue el 83% de pacientes y ahora os presento un vídeo este es mi niño en Escocia también otro sitio pero ahí tengo un vídeo aquí vale este es un paciente que tenía una estenosis a este nivel a nivel del hígado hepático pero obviamente tenía una prótesis una prótesis que hemos sacado que hemos canulado entonces lo que se hace como ya tiene papilotomía previa hay que hacer una sintetomía siempre para hacer con angioscopio porque si no no puedes manejar el mando se pone un balón un balón de los cabecistos un balón de Fogarty se hincha aquí pues inyectas contraste a presión y sirve para definir la estenosis porque si no todo el contraste se va hacia abajo y no hay forma de definir la estenosis y veis aquí la estenosis entonces esto también esto fue del curso que hicimos en abril este es el este es el Vicente Pons que es el jefe de servicio de digestivo del hospital de Valencia y es el que ha hecho más casos de colangioscopia de toda España así que hace más bueno entonces aquí está explicando lo que os he dicho antes ¿vale? está explicando que en el duodenoscopio se acopla ¿vale? se acopla el colangioscopio ¿ves? tienes aquí esto lleva un plástico que es lo que hace que se acopla entonces tú cuando mueves el duodenoscopio estás transmitiendo los movimientos en la punta tanto al duodeno como al colangioscopio ¿vale? entonces paciente con su enteotomía previa pasas la guía y a través de la guía pasas el colangioscopio ¿vale? sin guía no se puede entrar no hay manera de entrarlo aquí lo está optando a través de la guía se esperaba antes que la el colangioscopio tiene una ¿túterías? tiene una fibra aquí está que va a 4.000 euros casi nada y se rompe y se rompe se rompe se rompe se rompe dicen que es 18 pero no bueno podemos poner menos y operar más pues lo que cuesta nos da para los etálogos para los etálogos bueno ahora es que se hacen muy poquitos casos ¿eh? esto es la viabilidad todos de empezar todos de empezar esto es la imagen que tiene y es una de las imágenes más buenas que hemos conseguido los casos que hemos hecho ¿vale? es esta imagen así como es que es un panal ¿no? porque como es fibra óptica no es como es ¿no? tienes que estar todo tirando agua ¿no? que es esto que veis aquí ¿no? todo está irrigando y aquí veis la estenosis que es esto que se veía aquí regular claro una duda que en este caso teníamos es que este paciente antes había llevado una prótesis claro la prótesis induce cambios a nivel del cólido cuando estás ahí ya no sabes si lo que estás viendo son cambios ¿no? de la prótesis o cambios de la estenosis el problema que tiene esta técnica es que es larga cuesta montarlo y no disponemos de tiempo porque cuando hacemos CPRs tenemos una detrás de otra y a veces verías una estenosis que lo montarías y no tienes el tiempo y siempre se hacen a posterior ¿vale? las biopsias que se cogen son muy pequeñitas eso quiere decir que tú al patólogo le tienes que explicar cómo has cogido la muestra y cómo es la pinza porque si no te puede dar el diagnóstico de material insuficiente o sea que tienes que tener un patólogo que realmente esté motivado para mirarte la muestra bueno veis esto ahí ¿no? se veía un puntito esta salió positiva esta biopsia